Oye Isel, pasaste también momentos fuertes con drogas, con tentaciones, con alcohol. Es difícil tocar esos momentos y salir avante, ¿no? Es difícil coronarlos. Pues sí, pero nada más yo creo que fue el problema del cigarrillo, y que Alex me quitó el cigarrillo, y el alcohol, nada más. Y de hecho Alex fue el, ¿quieres ser rica o quieres ser pobre? Yo, quiero ser rica, pues déjate de vicios y déjate de mamá. No, ¿cómo te vas a dejar de mamá? Pues si eso vive, ¿no? Déjate de tontería. Ándale. Oye Isel, todo mundo pensamos que lo que se ve en la televisión, o lo que se ve en los dispositivos de la satisfacción, el placer, los gritos, en el mundo on-road, pues muchas veces es precisamente satisfacción, ¿no? Pero no hay dolor, no hay cosas que dices, ay güey, esto sí ya estuvo muy hardcore. No, bueno, yo te puedo hablar de mí misma. Yo disfruto muchísimo el cigarrillo, cada vez que grabo, cada vez que estoy con chicos, es satisfactorio. Nunca me he quejado, todo es, yo lo disfruto, soy un infómana, la verdad, me encanta eso, lo disfruto, me encanta hacerlo y con diferentes hombres y probar diferentes posiciones, entonces para mí me gusta. Y entre más dolor es más satisfactorio para mí. Más dolor, más satisfacción. Sí, me gusta que me pegue. Entonces podemos decir un pseudomasoquismo, por así decirlo, ¿no? Sí, me gusta que me pegue. Dicen que los hombres somos más bruscos en el sexo, que luego lo queremos irnos recio. La mujer sabe por dónde llevar, dónde están esos timbres de la sexualidad, dónde prenderlo. ¿Qué se disfruta más, estar con un hombre o estar con una mujer? Definitivamente con las dos personas, pero una mujer sabe cómo prenderte, sabe cómo llegarte, sabe cómo besarte, sabe hacértela de una manera sensual, rica. Entonces el hombre sí es brusco, porque como acá en nuestro caso es Mía, Yamilet, Alex y yo. Entonces lo que hacemos es que Mía nos calienta o Mía me calienta a mí, nos besamos y ya no más para que entre Alex y nos dé súper mega rico. Entonces es lo que hace una mujer, que te calienta. ¿Cada cuándo hay relaciones sexuales en la familia? Todos los días. ¿Todos los días? Sí. O sea, estando cualquiera de los cuatro, ¿hay relaciones sexuales o tienen que estar siempre los cuatro, nada más dos o tres? No, pues puede ser Alex y Yamilet, Alex son Mía o yo, Alex y yo. A veces los cuatro, pero casi siempre somos los cuatro. ¿Cómo controlar las emociones? Porque van involucradas las emociones, las satisfacciones y los sentimientos. No sé, de repente decía Alex, está más tiempo la semana con Mía, no hay celos de tu parte. O al revés, oye güey, ya van tres veces con ella y una, ¿qué onda? No, hasta eso tiene un día especial para cada quien. Está calendarizado. Ajá. Como un ejemplo, el lunes con Yamilet, pues tiene todo el día con Yamilet, el martes todo el día conmigo, tiene todo el día conmigo y hacemos, que vamos al cine, me lleva de compras o este, la noche nos vamos al club, al swinger para disfrutar y todo eso. Pero siempre es lunes, martes y miércoles. Y a partir del jueves empieza la gira de jueves a domingo. Entonces ya de ahí estamos los cuatro juntos. Jueves a domingo se dedican a trabajar y están los cuatro juntos y si hay relaciones sexuales, pues bueno, ya es entre los cuatro, ¿no? Sí, exactamente. Oye, ¿cómo le hace el Alex? No sé. Digo, pregunto si toma algún tipo de suplementos alimenticios, no sé, porque me imagino que ustedes siempre están ganosas, ¿no? Y es el, si tú no tienes ganas hoy, pues bueno, él tiene que cumplirle mañana a las otras. Pues todas, todos, todos, todos los días tenemos ganas. Entonces, este, o hay veces que uno está indispuesta, que me da la cabeza o algo, pues están ellas dos o así. Pero no sé cómo le hace el Alex. Y para aguantarnos, que somos tremendas. ¿Peleas? Sí, yo creo que como toda la relación, ¿no? ¿De qué tipo? ¿Cuáles son los motivos por los cuales se pelean? Porque es una pareja normal, o sea, me refiero a hombro-mujer, de repente, ya me dejaste la toalla tirada aquí, que mira, que esto, que lo otro. Yo creo que la, la más es que las chicas buscan a Alex y nosotros nos ponemos celosas. Ajá. Entonces nos ponen celosas de que a veces le está hablando con otra chica o que hable escondidas con alguien. Este, eso está pesado. Y ya lo ha hecho. ¿Sí? ¿Y lo han torcido? Sí. ¿Y qué, 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 qué justificación les da? No, de que era hombre y de que era algo pasajero y dijimos, no, pues no hagas tus tonterías. Porque uno va a decir que, es que traía ganas, o sea, ganas, pues qué, pues si tienes a tres mujeres. Y son tres mujeres que la verdad son codiciadas por muchísimos hombres y por muchísimas mujeres, no nada más en México, ¿no? Claro, claro, pero, pues sí está difícil con Alex. ¿Has tenido oportunidades de salirte de la familia y de que otras personas u otros hombres te hagan propuestas de formar una familia normal, entre comillas? No, no me veo sin mi familia, la verdad, no. Me han apoyado mucho, este, Alex, he apoyado todos mis sueños, todas mis metas, como ahorita lo de la música, este, me motiva para seguir adelante. Y me dice, tú ya triunfaste en el on-rock, ahora tienes que triunfar en la música y tú vas a ser una gran cantante y siempre me motiva. Entonces, eso es lo bonito de que tu pareja te apoye en tus sueños y tus metas.